Y en cada improvisación Hay palato donde quiera Yo soy como mi bandera Boripo atento Soy Boripa Soy Boripa Soy Boripa Soy Boripa ¿Cómo dice ese color? Soy Boripa Soy Boripa Soy Boripa Soy Boripa Yo vine para la ciudad Vamos a buscar de nuevo a ti Yo vine para la ciudad Vamos a buscar de nuevo a ti Y encontrarme mi cantar Me gustó mucho a la quince Soy Boripa Soy Boripa Soy Boripa Soy Boripa Cada vez que yo canto Me cantica el que no sabe Cada vez que yo canto Me cantica el que no sabe Y es que yo me he gozado con la Fiesta y bola llave Soy Boripa 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 La nobleza de sus hijos Citadinos, campesinos y Boricua porque así somos estamos en todos los sitios y los lugares y siempre que llegamos nos damos a conocer ¡Levanten ese bandero! como les estuve diciendo iba a colar un merenguito dentro de la presentación hace poquitos meses como para finales del año pasado como para noviembre tuve la oportunidad de invitar a el rey de corazones a Manny Manuel para que cantara conmigo y grabara un merengue de mi composición y bajo la producción de mi manejo y mi esposito Luis Oliveira eso se logró lo pueden conseguir en todas las plataformas digitales se llama que quedó fenomenal se celebra el festival que esto a la gente le agrada la gente está emocionada acá siento esa emoción y en esta celebración que en el pecho te golpea una bulla una bulla tu hay que sea morigua tu hay corazón una bulla morigua soy barigua 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 no 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 Soy boricua ¿Cómo dice? Soy boricua Ustedes, ustedes Somos boricua Como el cuadro puertorriqueño Que es nuestro instrumento nacional En las manos de Ricky Somos Ayacanguá, mamá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces yo toco un coro Que quisiera que canten conmigo A escucharlo porque lo canta, vamos a ver Dice así Porque me llaman Porque yo soy Yo soy boricua De corazón Y dice Porque me llaman Porque yo soy Yo soy boricua De corazón ¿Cómo dice? Porque me llaman Porque yo soy Yo soy boricua De corazón Una vez más Porque me llaman Porque yo soy Yo soy boricua Yo soy boricua Yo soy boricua Porque yo soy boricua Yo soy boricua Porque yo soy boricua Porque yo soy boricua Yo soy boricua Que yo soy boricua Yo soy boricua Porque yo soy boricua